La vida personal del rey de la farándula Reinaldo Vázquez, estos últimos días ha dado mucho de que hablar en la farándula ecuatoriana. Empezando con el deterioro de su salud que lo llevó al quirófano y como si fuera poco, días después, el fallecimiento de su madre. Momento duro para la vida del periodista. Pero hoy, para sorpresa de algunos, Vázquez decidió realizarse un retoque en su rostro. Los mismos que han provocado comentarios, uno de ellos, ¿serían de dónde sacó el dinero el rey de la farándula para realizarse esta operación? Es por eso que Vázquez decidió, a través de un mensaje de audio, respondernos lo siguiente. Antes de que yo tuviera el colapso con la vesícula que me operé de emergencia, y antes de que pasara lo de mi mami, obviamente, yo tenía pautado una cirugía de extirpación, o sea, de remoción de dos queloides, que tú tienes que haberlos visto, que tenía en cada una de mis orejas. Estos queloides se produjeron a raíz de que yo me hice la manga gástrica, y que perdí peso, y que me quedó piel del cuello. Cuando me saqué la piel del cuello, me sacaron la piel, por esto, por los lados de las orejas, y al momento de jocer, se me produjeron los queloides, porque mi piel tiende a ser queloides. No se quedó ahí, sino que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Tenía prácticamente, era como que dos o doble oreja. También me tenía acomplejado. Entonces, aprovechando ahora que estoy con reposo médico, o con reposo de duelo, aproveché este día, estos días que tengo libres, para sacarme esos dos queloides. No son cirugías cosméticas de estiramiento de cara, ni lifting, ni que remoción de arrugas, ni no, simplemente extirpación de queloides. Ahora esto es un poco delicado. Según me dijo el doctor, de pronto, estos queloides podían transformarse en tumores. Ha dicho que yo estaba pidiendo plata, y que realmente la plata no era pida más, sino para hacerme cirugía. Todo me da risa, o sea, la gente tiene derecho a opinar lo que le dé la gana, ¿no? Mientras tanto no se metan ni conmigo, ni con mi familia, o sea, con mi familia no hay ningún problema. Conmigo, que digan lo que digan. Para Teleamazonas, Soledad Barberán.